En el frontis del Centro de Salud Familiar Aguirre se realizó el lanzamiento del programa FONASA Móvil en Terreno, el cual tiene como fin facilitar los trámites a las personas que viven en distintas localidades de la región, como las caletas y los pueblos del interior. Según señaló la directora zonal norte de la entidad Mercedes Álvarez, los afiliados podrán hacer una serie de trámites como sacar certificados, bonos, entre otros. Durante este día martes el FONASA Móvil atendió personas en el frontis del CESFAM Aguirre y en los próximos días estará en Caleta Los Verdes, Guara, Pica, Pozo Almonte y La Tirana. Tenemos un calendario establecido, lo tenemos acá gráficamente, algunos no lo van a ver, pero empezamos hoy día a Ganiquique, mañana estamos en Caleta Los Verdes, después vamos a Pica, Pozo Almonte, Guara y La Tirana. De aquí hasta la próxima semana va a estar recorriendo nuestro FONASA en las localidades para que todos nuestros beneficiarios lo tengan presente y estén pendientes, que vamos a llegar a su localidad en esta oportunidad. En aquellas localidades que en esta oportunidad no vamos, lo tenemos ya programado para el próximo año. Por su parte, el representante del Departamento de Salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, Héctor Zagal, señaló que se está en conversaciones con FONASA para que estos puedan instalar en cada uno de los centros de salud familiar una sucursal. Una de las cosas que nos ofreció también fue dejar algún tipo stand en los centros de salud por un tiempo determinado para poder solucionarle los problemas a nuestros pacientes que son FONASA, que regularicen toda su situación con respecto a las documentaciones que ellos necesitan para poder atenderse aquí en el mismo centro de salud. Así que eso se va a concretar, lo que vamos a conversar en el sentido de que tenemos que habilitar un espacio, espacio físico, ¿no es cierto?, que es bastante complicado nosotros los consultorios porque no tenemos, pero sí que vamos a habilitar un espacio, incluso ya nos solicitó por último un ladito en la misma sala de espera para poner un tipo stand. Pero muy buena idea, muy buena idea porque así le permitimos a la misma gente que se atiende acá en los consultorios y que regularicen su situación. A la actividad de lanzamiento asistió el Intendente Regional, Michel Cartes, así como también el Gobernador de la Provincia de Iquique, Gonzalo Prieto, y la Seremia de Salud, Patricia Ramírez, entre otros.